El asesinato de Lucinda Gutiérrez hoy tuvo la audiencia de formulación de cargos contra su propio hijo. También se conocieron algunos detalles. El cuerpo de Lucinda de 87 años tenía múltiples fracturas y también una compresión en el cuello. Se está buscando a una persona que ha sido declarado prófugo hoy en la audiencia. Pero su hijo dijo una frase muy particular. La escuchamos. Fue la primera audiencia donde se planteó la formulación de cargos establecida por la Fiscalía y la medida cautelar de la prisión preventiva. ¿Por qué lapso y cuál es el fundamento de la decisión? La Fiscalía había pedido un plazo de tres meses a los fines de poder llevar adelante toda la prueba que resta a producir, porque es un hecho que fue cometido hace menos de 48 horas. En la resolución acoté ese plazo a dos meses y ordené la prisión preventiva debiendo quedar el señor Mori en la comisaría por el plazo de 10 días y luego iría al establecimiento penal número 5. En estos dos meses del plazo para la Fiscalía, ¿de qué es? ¿De mayor investigación? ¿Qué es lo que tienen que hacer ahora? La Fiscalía mencionó a prueba para poder sustentar el hecho en el cual acusó al señor Mori, mencionando elementos de prueba como son las testimoniales. Pero resta a producir pruebas de ADN, también fueron hallados por lo que mencionó la Fiscalía, elementos pilosos, por lo cual todo eso tiene que ser analizado a los fines de determinar si específicamente hay alguna prueba directa respecto a la autoría del señor Mori. Sí, pero no, a mi madre no la maté, directamente no maté a mi madre. Perfecto.